Los agentes entran en dos de los templos musicales más importantes de Ibiza, registran a fondo Pachá y también la discoteca Hotel Ushuaia, perteneciente al exministro y empresario Abel Matutes. Buscan esto, dinero en efectivo que encuentran en cajas fuertes. Es la recaudación de las entradas y las consumiciones que los clientes suelen pagar en metálico. Hacienda tenía la mosca detrás de la oreja, porque a la hora de declarar los ingresos, casi todo lo que presentaban eran pagos con tarjeta. Lo que buscamos precisamente es la demostración de una posible contabilidad doble, la existencia de cajas en B. Esta nueva batida antifraude es la continuación de la iniciada este verano en la que se inspeccionaron 87 discotecas y locales nocturnos de España. En esa primera fase encontraron ocultos hasta 5 millones de euros. Gracias por ver el video.